Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uba, yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Uba Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que... Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando 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 Tú me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Let's go Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien más ya chutea ya llevó a la querella No me eches la culpa Culpa es la vida Contigo me enredé Y con un par de tragos Baby me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que vaya y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví Si mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me alejo en volver Villana tú me hiciste caer Ese huri que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te voy yo pago mi condena Nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Que te voy yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Yo estaba en la disco perreando Oh, 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 oh Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo es mi cama y yo ese te es mío Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebé, ya son como las cuatro y pico pero pa' irse eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Imposible el celibato sin ti me mato y de tu cuerpo soy un teca Y tú eres mío yo no comparto hasta la muerte hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto, bebé, bebecita Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos conmigo Y yo solo en mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Yo jingle Seven Joke Se duro Boiga 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 Boa Boiga Boa Boe Boa Aloe, ahora dime Fravian, ahora dime Frida, ahora dime Q Besita, besita, besita Baby, I'm addicted to your skin I always end up falling for you, even when I want to stop Sometimes you're good for me, sometimes you're bad I try to explain it, but you just don't know Yeah, what do you wanna do? Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometiste iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Baby, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Eh, 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 eh estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí yo no voy a padecer Eh, 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 eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Yaz Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer lo que quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Estoy adicto, no te debo en visto Mueve un mito rica cuando te despisto Un usuario, yo te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Tengo otro amanecer Y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Muchísimo aquella vez Tengo otro amanecer Y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer lo que quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Eh, eh, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, eh Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas De darte, eh, eh Quiero comerte, bebé Tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? ¿Y es que es? Si es temprano nos pegamos a la pared Si tú mamá te llamas, la alamos, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parís dan pa'l vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, eh, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a aparecer, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer, eh, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a aparecer, eh, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh Bebecita, bebecita, bebecita Ua Prime, me ta' in it Los reyes, los big boys, te ve Manuel Bum Ozuna Rejala hasta la muerte, baby Ua Rejala hasta la muerte, baby Ua 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 Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh Ua 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 Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa No se olvida muera ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me re de en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Ua, uh, 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 y rompiéndote toa Y nos olvida muera ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Como Karol G en mi cama, como Becky G sin pijama Ella no sabe amar y no se quiere enamorar Y a explicarle lo que sientes y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente y que te pongo caliente Mandolera, recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas, tú me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toa y no se olvida muera ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece, pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita Anual Marajime, hey, soy esto, cablo, oíte, bebé Marajime, Q Bebecita Bebecita La casa del hey, soy esto, baby Donde se fuma y se hace el amor bien rico, bebecita Esto es Flow, la discoteca 3 Anuel, DJ Nelson, DJ Luvian Viviendo en este infierno y ahorita pensando en ti Pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Lo que pensaba que te tenía No sé cómo yo te llegué a perder Él me tiene hablando con Dios preguntándole cuándo te vuelva a ver Pero no me dice nada Tal vez no me quieras en vida Si es así, si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar, pa' chingar tú no me tienes que amar Él me tiene en este infierno y ahorita pensando en ti Pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía No sé cómo yo te llegué a perder Me tiene hablando con Dios preguntándole cuándo te vuelva a ver Pero no me dice nada Tal vez no me quieras en vida Si es así, si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar Ella se hizo completa Ella no me da a mí ni me respeta Tú y yo quemando y la seta encima de la coqueta Baby, yo no puedo olvidar tu cuerpo de alerta Y tú me hay preguntando que si le voy a dar una nieta Ambidosos quieren verme muerto en las camisetas Pero yo no voy a morir más hasta enterrar diez caletas Mi reina extraño tus cantaletas Amé el amor hasta que yo suene las trompetas Te amo y también amo las calles como Pablo Pero siempre estás peleando todas las noches que salgo Siempre malinterpretas cuando te hablo Y tratas de manipular mi vocablo y me endiablo Viviendo en este infierno, diablita, pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía no sé cómo yo te llegué a perder Me tiene hablando con Dios Me tiene hablando con Dios preguntándole cuándo te vuelvo a ver Pero no me dice nada Tal vez no me quieras en vida Así es así si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar pa' chingar tú no me tienes que amar Pa' chingar tú no me tienes que amar Yo no amo pero tú no te dejas amar Siempre es una pelea o algo pa' discutir A veces quisiera que tú no estuvieras casada Ya no siento lo que sentí cuando me iba a venir Y apenas sé querer, tú no me quieras amar Yo te quiero como un cristiano quiero orar Baby, él no te trata como yo te trato Si un día te ve yo lo mato Tú te juguiste como un avión Baby, nuestro amor se quemó como un blog Tú me dijiste que pa' ti yo estoy muerto Y yo mato el dolor pensando en tu cuerpo Yo soy un pobre diablo Y necesito que tú seas mi cielo Pero tú tienes el corazón frío como el hielo Bebecita, yo por ti me despelo Y nunca te veo Nunca te veo Bebecita, yo por ti me despelo Nunca te veo Nunca te veo Y en este infierno, diablita, pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía No sé cómo yo te llegué a perder Me tiene hablando con Dios preguntándole cuándo te vuelva a ver Pero no me dice nada Tal vez no me quieras en vida Así es así, si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar Marajime Nelson Los intocables, oíste bebé El 2016 de nosotros, pa' que sepan, oíste Anuel Regalas pa' la muerte On Air Flow Marajime Spiff Spiff, dile que Nosotros somos los dueños de toda la música que suene Flow Music El virus te trata como yo te trato Si un día te da, yo lo mato Tengo 23 preguntas pa' hacerte Yeah Baby, solo dime si te queda un poco tiempo pa' tú responderme Yeah Son tantas peleas que yo sé que de tu vida ya tú quieres borrarme Wow En serio dime si ya no vale la pena sentarte a escucharme Pa' esta pesadilla despertarme Wow Dime, dime, bebé Si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, dime que tú ves En vez de terminar, empecemos otra vez Yeah Dime, dime, bebé Si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, dime que tú ves En vez de terminar, empecemos otra vez Yeah Nos moriremos juntos como Marito D. Lincoln Nos separamos como Billups de los Pistons Somos real, no como Monica Lewinsky Cuando la pillaron, escondía con Clinton Tú me amas o tu amor está a la venta Te quedarías conmigo si tú casero en mi cuenta Si yo no pudiera, dime si pagarías la renta Dime si ves la verdad en mis ojos, aunque te mientas Cada bandolero necesita una bandolera Y si caigo preso, baby, dime si me espera A to' mis panas que tú odias, yo les doy tijera Y si me muero, dime si a otro en mi lugar pusiera Yo creo en Dios y me refugio en el pecado endemoniado Real es una palabra, yo soy el significado Y cuando llueve por los ángeles que me han llorado Porque soy un profeta que en el infierno se ha quemado Y te gusta hacer el amor o chingar No eres una maestra pero a mí tú me enseñaste a amar Ey, estás por el amor o no material Nunca entiendo por qué la prensa me quiere crucificar Dime, dime, bebé, si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, bebé, dime que tú ves En vez de terminar, empecemos otra vez Dime, dime, bebé, si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, bebé, dime que tú ves En vez de terminar, empecemos otra vez Te gustan las nuevas, las 40, los tambores, los de 30 Vamos solos pa' la disco con el combo de 70 Dime si te chingo rico, si tú solo lo aparentas Si tú viste aquí en la calma, no te vayas la tormenta La perla en serio te da temblequera O tú lo exageras Yo quiero darte este verano hasta la primavera Tus ojos no me mienten o saben mentir tus ojos Yo soy ganguero que tú piensas de que yo soy rojo Cuando me muero después que pasen los años Y si estarás en mi tumba, pasaré ser un extraño Y si un día te fallo, dime si me harías daño Y si aún deseas mi cuerpo, aunque todos los días contigo me baño No, 23 preguntas, contéstame Dime, dime, bebé Si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, dime que tú ves En vez de terminar, empecemos otra vez Dime, dime, bebé Si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, dime que tú ves En vez de terminar, empecemos otra vez Yo, dime, 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 dime Dime, dime, dime Si te quedas Dime, 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 dime Si te vas Dime, dime, bebé, bebé Si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, dime, dime que tú ves En vez de terminar, empecemos otra vez Dime, dime, dime Dime, 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 dime Chocando pila de cuero, alta gama por el sonido Me quites de los robos Tú no ves que estoy tranquilo Tú estás todo, tú estás al kilo Tú subes notas, no hay que decirlo Si tú no yo falseal, entramos a tiro Me crié en la calle, casi todo yo lo combino Cuando el mono está muy alto, mando en la palda fino Cuchillo a los valentinos Ellos una perra, mira que ese vino Ponte de palda, escucha este sonido Oye, esto para Ellos una mala, mira como mueve el culo Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás del kilo Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás del kilo Tú estás todo, tú estás del kilo Tú me bajan de ti, ven que trajo una caja de tiro Tú estás todo, y tú estás todo, tú estás del kilo Tú estás todo, tú estás del kilo Tú estás todo, tú estás del kilo Tú me bajan de ti, ven que trajo una caja de tiro Tú estás todo, tú estás del kilo 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 yo me retiro. Tú está todo, tú está de kilo. 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 Cuando la ponga en cuarto a Cardi B yo me retiro. Ni un fino y me la lleven el yata pa' lo mino. Se desepone y me lo veníamos mando en el camino. Yo le eché pa' hablar los panty y Valentino. Le metí, gritaba, maldito perro cuando se vino. Ella está chingando, se muerde los labios. Se lo meto entero y pone cara de que está llorando. A las tres de madrugas me está testeando. Ya a las cuatro ya estamos entre tu casa bellaqueando. Nos estábamos nojando. Vamos a ver que encarabas, hija de puta chingando. Por encima de este bicho, ese toto y no tapeche, porque te voy a dejar el corazón roto. Ella es una mala, mira cómo mueve el culo. Tú está todo, y tú está todo, tú está de kilo. Tú está todo, tú está de kilo. Tú está todo, tú está de kilo. Y tú está todo, tú está de kilo. Me baja en decir que trajo una caja de tiro. Tú está todo, tú está de kilo. Tú está todo, tú está de kilo. Y tú está todo, tú está de kilo. Volveo a bajar antes y dzves en que trajo una cajetiro Tu estava tranquilo Me drogo sola cuando yo te miro Me la sube porque siempre andas con una cajetiro Cuando tu meros para cuero sucio me retiro En las 27 con las cropetas y el choquim Anyeda a penas La dulce da blanco, esta era lo que vale mi perrito sin llevarse tu cadena Las personas ni me miran, ni las redes se aceleran Ninguna salen conmigo, besate rapaz Es por tu papá que no te choco Tu mamá me le guía, yo me laco el loco Ella sabe que quiere romperte ese toto La Molly me pone loco La tucí casi, me saca los mocos Tengo un mono, estoy en alto, busco el choco Los pecos son pa' bajarla, se muerde la boca Me mira la cara, una maniática pa' rencuere la sala Mengo un peine con ma' bala Con mi Gabi no tuve que chocarla Yo no quería y ella se puso mala Estoy loco que tú me topes, que te guarda bala Tu mujer, Bean Bean, ella le gusta, le encanta la casa de Sing-a Tu coro le hizo un motín, lo cortamos tú y le quitamos el green blitz Cero cruzas, no te quiere en tick tockin 30 a 30, ella es una mala, mira cómo mueve el c**o Tu estás t**o, y tu estás t**o, tú estás deshilo Tu estás t**o, y tu estás t**o, tú estás deshilo Tu estás t**o, y tu estás t**o, tú estás deshilo Filmeó bajando si ven que trajo una caja de tiro Tu estás t**o, y tu estás t**o, tú estás deshilo Tu estás t**o, tú estás deshilo Vilmeó bajando si ven que trajo una caja de tiro ¡Tú, ¡tú, tú, tato! ¡Tú, tato! Cuando la ponga un cuadro acá es el digo yo me retiro. Cuando la ponga el cuadro acá es el libro yo me retiro. Leo Yo He hasta estoy a tranquilo Usufrido Me dejaron solo La tecame いうfrido укimos dañao Me dejaron solo La parada de ahora, modo cabros, los chukinones de la nena. 30, 30. Everything's for it. Boy, dame el teléfono, ya no tengo ni confianza si no vete. Tu amiga te aconseja más como si son las que te lo meten. Ya tú eres mayor, te da y todavía andé comprando juguetes. Boy, brr, yo soy el nene. Deméstrame que tú me hagas más, yo te prometo más, nena. Perdón que no confío en nadie, es culpa de la puta fama. Boy, yo la despeja, yo quiero en mi vida, saca el falso. Maní, jacer y roja la pa' de él, yo tengo un carbón. Encarado de la music, la fern y la uzi, aquí en el jacuzzi chingando. Ella quiere un mal, ella la quiere decir más, ya me brincando. Como yo en toque, igual yo en feluche, yo vivo y rejando. Yo cien nene, pa' que encima de más, pa' que atención. Yo te mamo ese toto, bebé, ya en mi boca te viene. Brr. Si yo perdonara, yo andará con el diablo, baby. No me falles, mi primero, tú estás por debajo, wey. No puedo mentir, tú me pones bien bellaco, mami. Estoy puesto pa' ti, tú eres mía y es nadie más. Si yo perdonara, no andará. Haciendo lo que te dé, la puta gané. Pero, bebé, no puedo mentir. Tú me pones bien bellaco, baby. Estoy puesto pa' ti, tú eres mía y es nadie más. Boy, brr. Yo cien nene. Los polis nunca le da en ti que cada vez que la detienen. Ella sabe que está rica, ella sabe que la tiene. Antes sufrió con cojones, ahora está acostumbré a conseguir lo que quiere. No tengo tiempo pa' perder, ya pasé por eso, ya. Dime si en ti puedo confiar, yo necesito a alguien real. Y si tú no confías en mí, solo te pido pa' mentir. Yo solo sé que cuando vamos a chingar y te veo en baby doll. Me pongamos a animar y me quito el pantalón. Tú tal que no te lo entro y siento el calentón. Tú no paras de temblar, cada vez se siente mejor. Que cuando vamos a chingar y te veo en baby doll. Me pongo en modo animal y me quito el pantalón. Tú tal que andas del ojo, tú tal que no te lo entro y siento el calentón. Tú no paras de temblar, cada vez se siente mejor. Ua, ua. Si yo perdonara, yo andara con el diablo, baby. No me falles, me es primero tuito por lejos, baby. No puedo mentir, tú me pones bien bellaco, mami. Estoy puesto pa' ti, tú eres mía y hay nadie más. Si yo perdonara, yo andara haciendo lo que te dé la puta. Pero, bebé, no puedo mentir, tú me pones bien bellaco, baby. Estoy puesto pa' ti, tú eres mía y hay nadie más. Estoy puesto pa' ti, tú eres mía y hay nadie más. Siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo es mi cama y yo ese está el mío Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Yo te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Baby ya son como las cuatro y pico pero pa' irse eso es temprano Baby conmigo tú te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben baby tarde o temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Imposible el celibato sin ti me mato y de tu cuerpo soy un teca Te ves que eres mía yo no comparto y siempre te truco todo en mi cuarto Imposible el celibato sin ti me mato y tú eres mío yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Bebé, bebé, bebecita Bebecita lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos conmigo Y yo solo en mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Eh, ah, ah, dale, dale, eh, dale, dale, dale Uh-a, 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 claro-y была Uh-a, uh-a, uh should we still see all the music Uh-ah, uh-a, uh-a, uh-a Drive-me Easy Lo encojable ahí te de R-vσ OSuper la muerte bebecita Besito Ui Mandar Drive-me Fravian Uh-a Drive-me Frida Uh-uh-a Drive-me Q Bebecita Masita, eh, eh, masita Masita, eh, masita